Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a este programa que se llama Abogados en Vivo, un espacio semanal de los abogados de confianza en Nueva York para hablar sobre temas de interés general, sobre preguntas que tienen nuestros clientes, preguntas que tienen nuestros usuarios en redes sociales, sobre temas concernientes a la inmigración, a los accidentes de trabajo, a los accidentes de tránsito, a qué hacer si eres latino en los Estados Unidos y debes enfrentarte al sistema judicial americano. Hoy vamos a hablar de los derechos de los jornaleros en la ciudad de Nueva York, los jornaleros pues son estas personas que se separan en algún lugar en específico de la ciudad a esperar cada día a que los recoja uno u otro patrón a trabajar en obras de construcción o a trabajar o a hacer algún otro tipo de trabajo, pero son personas que trabajan al diario, que trabajan al día, que no tienen un trabajo digamos estable, específico al que van a diario, sino que pueden ir a tres o cuatro lugares diferentes o una semana un lugar, otra semana otro lugar. Para hablar sobre este tema de los derechos de los jornaleros en Nueva York, me acompañan hoy todos nuestros abogados de confianza, el doctor Gonzalo Landaverde y el doctor Luis Ayala. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Entonces vamos a hablar de qué pasa con estos jornaleros que se ganan, que se sudan la vida trabajando día a día. Pues la pregunta creo que una de las preguntas más importantes que tienen nuestros usuarios o que pueden tener es, estos jornaleros tienen derecho a ganar lo mismo que digamos cualquier otro trabajador, incluso porque pues muchos de ellos no tienen documentos, llegan a los Estados Unidos a buscarse la vida o rebuscarse la vida. ¿Qué pasa? ¿Tienen los mismos derechos que un trabajador es documentado? ¿Cuánto debe ganar un jornalero, doctor Luis? Sí, todos los trabajadores, totalmente independiente de su estatus migratorio, en este país tienen un derecho a recibir un pago justo, tienen derecho a recibir un pago por cualquier trabajo que usted haga. Si es contratado, le indican hacer algo, usted dice que lo va a hacer por un precio, usted tiene derecho a recibir ese precio. Incluso hay un derecho a un salario mínimo en Estados Unidos, dependiendo de cuál estado, cuánto es, pero todos los estados tienen un salario mínimo que lleva establecido por ley. Como que en Nueva York, en Nueva York es 11,80. En todo Nueva York, si usted trabaja lo menos que puede cobrar por hora es 11,80 y usted tiene derecho a eso y a reclamárselo a su trono. Pero eso depende también de algunas ciudades en donde usted viva. Como que en Nueva York hay un estándar más alto. En Nueva York puede cobrar 15 dólares la hora, eso es muy normal. Y después hay otras partes que baja a 13, como en Nassau, Suffolk y Westchester. También en otros estados hay un estándar diferente de salario mínimo, como en Connecticut y New Jersey que son 11 y en Pensilvania que es hasta menos, es 7,25. Pero eso lo que indica es que todos tenemos un derecho a cobrar por nuestro trabajo. No importa quién sea y hay un mismo y debe reclamárselo y saber que usted vale, aunque sea ese mínimo en ese estado. Y los jornaleros tienen derecho a cobrar horas extras si se pasa de lo que normalmente se trabaja, pues por lo menos en el estado de Nueva York. El estándar de tiempo completo son 40 horas a la semana. ¿Qué pasa si trabaja más que ese tiempo? Sí, por lo general, depende del trabajo que usted está haciendo. Pero la mayoría de los trabajos en Nueva York tienen esa protección de que si usted trabaja más de 40 horas, la hora 41 ya se activa, que usted cobra precio y medio de lo que estaba cobrando antes. Si es 8 dólares la hora lo que usted cobra normalmente, pues cobraría 12 y eso todas las horas después de la 40. Y ese es el derecho que usted tiene a la semana para trabajar un estándar de horas regular. Esto aplica a la mayoría de los empleados, de los empleados en los trabajos, pero cambia un poco las reglas. Usted debe saber cómo es, trabajadores domésticos no se activa hasta la hora 45 en vez de la 41. Eso es uno de los derechos que usted tiene. También hay otros derechos, como usted siempre tiene derecho a que le paguen por el trabajo que usted hizo. Y eso incluye si usted renuncia a un trabajo. Si usted al final de la semana renuncia el trabajo, todavía le tiene que pagar por lo que trabajó esa semana. Eso usted ya lo tiene y usted puede reclamarlo. Y después hay otras cosas como que deben pagarle a tiempo. Usted tiene el derecho a que no van a esperar una cantidad inórdita de tiempo para que le paguen. No pueden pagarle a los seis meses. Normalmente se paga la una o la dos semanas. Es una cantidad razonable para que uno pueda vivir porque uno tiene que pagar sus utilidades, su renta, todas las cosas. Así que eso ya está hecho en la ley. Uno tiene que saber que eso está en sus derechos y uno debe reclamarlo. Y los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, también tienen derecho a propinas. ¿Cómo es el asunto con las propinas en el estado de Nueva York, doctor Gonzalo? So, lo importante allí es que depende de la industria donde está trabajando. Por ejemplo, en restaurantes, personas que cocinan, personas que trabajan en hoteles o entregan ropa en lavanderías, ellos sí a veces reciben propinas. Pero hay otras industrias donde no es una opción. doctores, enfermeras, personas que trabajan en bancos, un chofer de autobús, ellos no reciben propinas normalmente. Va a depender de la industria. Segundo, va a depender de la industria y si hay un contrato específicamente diciendo que el trabajo que necesita que hacer uno. Así como ha mencionado Luis, hay un derecho mínimo de recibir el sueldo en el estado. Pero también, igual, hay excepciones. Por ejemplo, las industrias de restaurantes sí pueden dar un sueldo más bajo y suplementar con las propinas. Pero esas industrias, los trabajadores que reciben propinas, están más vulnerables para abuso del trabajo, o así como ha mencionado, que no reciban su sueldo de inmediato, de una semana o dos semanas, o que no reciban nada porque los jefes dicen ya está recibiendo propinas y ha recibido suficiente. Entonces, ellos están más vulnerables de recibir abuso en esas, pero sí tienen el derecho de recibir propinas y también su sueldo mínimo, pero va a depender de la industria. Sí, doctor Luis, te pregunto. Muchos jornaleros trabajan, o por lo general los jornaleros trabajan en sitios de construcción, en obras, en edificios, que es una industria peligrosa. Es una industria peligrosa porque se trabaja en acturas, se trabaja con materiales pesados, con maquinaria, que puede dejar graves consecuencias si es que ocurre algún accidente. En caso de accidente, doctor Luis, los jornaleros que, digamos, trabajan un solo día con un patrón, el otro día con otro patrón, o una semana en una obra, la semana siguiente en la otra, esos jornaleros tienen derecho a recibir algo en caso de que sufran un accidente en su lugar de trabajo. Sí. En el estado de Nueva York, todo trabajador tiene derecho a la compensación laboral. Lo que es eso es que todos los patronos por ley tienen que tener un seguro, seguro de compensación laboral que le exige el estado para cubrir exactamente eso. Si un empleado sufre un accidente, se hiere o se enferma mientras hace el trabajo. Si usted se cae de una escalera, se rompe un brazo, le cubre todos los costos médicos, le cubre el tiempo que usted le toma de recuperar, le cubre un porciento de su salario perdido, dos tercios incluso, puede cubrirse del salario que usted pierde porque no puede trabajar porque se le rompió ese brazo. De la misma manera, en estos momentos es importante saber también que si usted se enferma en el trabajo por el trabajo, también usted puede reclamar esta compensación laboral. En este momento, si usted trabaja en un trabajo donde usted puede probar que le dio corona, que le dio COVID por el trabajo, eso también se puede exigir. Si usted es una persona como el que trabaja en un hospital, está alrededor de muchas personas enfermas y usted se enferma por esa razón con el corona, usted puede reclamar la compensación laboral. Cualquier cosa, cualquier herida enfermedad que usted pueda claramente mostrar el nexo a su empleo, usted puede reclamar esta compensación laboral, que de nuevo cubre todos los gastos médicos y parte del salario perdido. Doctor Luis, pero esta compensación laboral es lo mismo que una demanda. No, es diferente. La compensación laboral se creó para proteger y cubrir rápidamente a los empleados que se hieren. Una demanda es diferente. Una demanda toma mucho tiempo, es mucho más complicada, pero también uno gana más dinero. Una demanda es algo más especializado, es algo que nosotros hacemos todos los días, es algo que nosotros nos dedicamos a la compensación laboral y a las demandas de los empleados en el trabajo. Toma tiempo. Una demanda puede tomar meses, puede tomar años, pero ahí es que uno reclama mucho dinero, uno incluso puede reclamar millones de dólares. La compensación laboral es en lo que a usted le toma volver a poder trabajar. Lo ayuda a ponerlo en donde estaba antes de ese trabajo. Son diferentes. La compensación laboral es más al principio, es más rápida, es más fácil. La demanda es algo más complejo, pero ahí es que uno puede ganar más dinero. Usted nos llama a nosotros y es lo que nosotros nos dedicamos y nosotros sabemos hacerlo y lo hacemos a diario. ¿Y cuándo hay compensación y cuándo hay demanda? ¿Cuál es esa diferencia práctica? ¿Cómo sé si yo tengo una demanda? La diferencia es que la compensación laboral la paga el seguro ese de su patrono. El patrono tiene que tener un seguro y eso es lo que lo cubre. Si el patrono por alguna razón no tiene seguro, también hay otro mecanismo que es que el Estado lo paga, la compensación laboral para la persona y después le cobran al patrono suyo lo que ellos tuvieron que pagar. La demanda es diferente. La demanda no es contra el patrono. La compensación laboral protege al patrono. Así que usted no puede demandarlo a él, usted solo puede reclamar la compensación laboral. O sea, usted puede demandar solo a las personas por encima del patrono. Vamos a decir, el dueño de un edificio, el contratista que contrató a su patrono. Esas son las personas que nosotros podemos demandar. Si usted trabaja en una construcción y usted tiene su jefe y el jefe lo llama a la construcción, pero él fue contratado por un contratista general y después ese contratista general fue contratado por el dueño del edificio que va a construir. Pues usted se hiere, pues nosotros inmediatamente podemos reclamar la compensación laboral del seguro de su patrono y eso lo ayuda inmediatamente con sus asuntos médicos y con el salario que pierde. Pero también a la misma vez empezamos una acción totalmente diferente de tercera parte, como llamamos, en contra del contratista que está por encima de su jefe y en contra del dueño del edificio. Y a ellos es que le podemos reclamar costos adicionales, otros costos médicos y su propio sufrimiento. Y ahí es que nosotros podemos conseguirle sumas más altas de dinero. Es algo diferente, es complicado, pero es lo que nosotros sabemos hacer. Y las dos cosas van juntas y se ayudan. ¿Y un jornalero puede hacer este tipo de procesos de demanda? ¿Iniciar? Sí, por supuesto. Cualquier trabajador tiene derecho a ello. Sí, doctor Gonzalo, ¿qué pasa si yo siento que estoy en riesgo en mi trabajo? Si yo soy jornalero, pero siento que mi trabajo es peligroso, que no se cumplen con las medidas de seguridad o que me están pidiendo hacer algo que pone en riesgo mi vida, que puedo hacer yo como jornalero. ¿Qué derechos tengo? Los jornaleros son un grupo de personas que están más en riesgo de herirse. Ningún trabajo vale más que la salud o la vida. Y eso es lo importante que ellos necesitan reconocer. Si alguien sí les pide que hagan algo peligroso, ellos necesitan que hablar con el jefe y explicarle las preocupaciones o las quejas de los riesgos. Eso ayudará a ellos para al jefe reconocer que algo está mal o que ellos necesitan hacer algo diferente. Al mismo tiempo, el jefe reconociendo que hay un problema o que hay un potencial hazard, ellos necesitan que hacer algo para proteger sus empleados y también el trabajo en general. Por ejemplo, si alguien trabaja en un techo, ellos también necesitan que tener, por ejemplo, un arnés. O en construcción, muchas veces se necesita un casco, cosas así. Esa es la responsabilidad del trabajo de darle a las personas de que ellos emplean esos equipos para asegurar que nadie se lastime y que todos estén a salvo. Adicionalmente, ellos no deberían que despedir a alguien por hacer una queja si están preocupados de un riesgo de su vida o un riesgo extremo. Pero eso no siempre pasa. Los jornaleros en particular, como ellos se mueven de un trabajo al otro, a veces de una semana a otra, a veces de un mes a otro, ellos están más disponibles para tener estos riesgos y este tipo de abuso que los jefes reconocen diciendo que él no va a estar aquí mañana, él no va a estar aquí el siguiente mes. Si se lastima, pues él va a necesitar que pelear por él mismo. Eso no es cierto. Uno cuando esté trabajando puede decirle al jefe y eso en efectivo, dependiendo de quién le está diciendo que haga el trabajo. Por ejemplo, si es un contratista general, no el empleador típico, el empleador directo, a lo mejor puede haber una demanda de tercer partido, a lo mejor solo habría un reclamo de compensación, pero sí hay opciones. Lo importante es hablar y decir lo que está preocupado, los riesgos para que el jefe, para que el patrón pueda tomar acción para proteger a uno. Perfecto. Doctor Ruiz, muchas veces nos llegan a nosotros consultas al Facebook, personas que nos dicen que hispanos, inmigrantes en Estados Unidos, en Nueva York, que dicen sentirse discriminados por sus patrones, que dicen sentirse discriminados en su lugar de trabajo. ¿Qué pueden hacer estas personas? Bueno, uno en Estados Unidos tiene el derecho a no ser discriminado. Eso es parte del derecho de todos los americanos. Al momento de buscar el trabajo no pueden discriminar por un cien número de cosas. Todos conocemos las básicas como raza, sexo, religión. Eso todo el mundo lo sabe, pero tampoco pueden discriminar en contra suyo por su edad, por su ciudadanía, por el país de donde vino, ni su idioma original. Todas esas razones se usan para discriminar, pero eso está prohibido y uno está protegido en contra de ello. Usted tiene el derecho a reclamar en contra de ello y a reportarlo si a usted le pasa. El patrón no puede tener represalias en contra de usted, no puede castigarlo, no puede despedirlo, no puede hacer nada de eso. Eso es tremendamente en contra de la ley. Eso es muy importante. Al momento de que usted está buscando un trabajo, usted tiene que saber eso. Ellos no pueden mirarte y decirte, no, usted es de tal lugar o es tal tipo de persona, así que no lo quiero para mi trabajo. Si no tiene que ver nada con el trabajo, no pueden discriminar en contra suyo. Tienen que tomar su solicitud. Si usted puede trabajar el trabajo, tienen que considerarlo. Otra cosa que es importante saber es que, sí, te pueden verificar los documentos de trabajo, te pueden verificar algunos documentos de ciudadanía, de ese tipo de cosas, de inmigración, al momento de usted solicitar el trabajo, pero no porque usted vino a algún país o porque... Tiene que ser una razón sólida que tiene que ver con el empleo. Otra cosa que es importante acordarse es que las creencias religiosas también están protegidas. Todo patrono tiene el deber de acomodarse razonablemente a sus empleados. Si usted tiene una creencia religiosa bien fundada, que uno en verdad cree, ellos tienen el deber de averiguar cómo poder acomodarlo. Si usted le dice, mira, yo soy un buen cristiano, yo creo, es muy importante para mí, que el domingo de Pascua yo no puedo trabajar de las cosas más importantes en mi religión, y usted se lo avisa con tiempo y hay otras personas que pueden cubrir. Si es razonable, ellos tienen que acomodárselo. Eso es parte de no poder discriminar en contra suyo. No pueden afectarle a ustedes por su religión. Eso es algo también que es muy importante en este país y que uno tiene que saber... Uno tiene varios derechos, dependiendo de quién usted es, a protegerse y a que lo respeten al momento de trabajar y al momento de contratarlo. Es algo que es muy importante y que todos deberían saber. Gracias, doctor Gonzalo. Esta es una pregunta súper importante para las personas que nos están viendo y para las personas que nos siguen en esta fanpage de Facebook. y es, ¿qué pasa si mi patrón no me paga o si no me paga lo suficiente o si me quedo debiendo o si, digamos, empezó la pandemia y cuando empezó la pandemia todos nos tuvimos para nuestras casas y me quedo debiendo plata y ya no me ha vuelto a llamar, ya no he vuelto a saber de él, ¿qué puedo hacer yo si mi patrón no me paga o siento que no me está pagando lo suficiente? ¿Qué posibilidades tengo como jornalero? Se va a escuchar muy simple, pero lo más importante, lo más simple que uno puede hacer es hablar con uno que esté encargado, un jefe, un supervisor, un encargado que sí tenga acceso, que pueda ayudarle a una persona si no ha recibido su pago o si no recibo suficiente de su pago. Si eso no ayuda y ellos no le, a lo mejor no puedan hacer nada por usted, usted también puede presentar un reclamo para el Departamento de Trabajadores. Aquí en los Estados Unidos se llama Department of Labor. Ellos, el trabajo, no debería que hacer un reclamo a su contrario, no lo deberían que responder, despedir del trabajo, pero hay cosas que pasan que están fuera del control de uno, pero tiene derechos. Adicionalmente, si cuando hace reclamo al Departamento de Trabajador, del Department of Labor, no deberían que investigar sobre el estado inmigratorio de la persona. Eso le iba a preguntar, doctor Gonzalo, ¿qué pasa si yo soy jornalero, si soy inmigrante indocumentado, me quedaron debiendo mucho dinero? ¿Puedo interponer el reclamo ante el Department of Labor? ¿Incluso si soy indocumentado puedo hacerlo? Absolutamente sí. Si alguien te debe dinero, tú tienes derechos y tú puedes hacer ese reclamo contra ellos para que puedas recibir tu derecho. Pero normalmente el Department of Labor no le da esa información a, por ejemplo, ICE o la migra, correcto. Pero a veces sí pasa. Ellos pueden investigar adicional de tu casa, de tu seguro social, si estás documentado, si estás indocumentado. Normalmente no deberían que hacer eso, pero a veces sí pasa. Por eso es increíble e importante de consultar con un abogado que conozca los derechos personales de un trabajador y también, a lo mejor, si es necesario, con un abogado que conozca los derechos de inmigración para asegurar que no te cause, no te perjudique más si haces un reclamo. Y con un abogado de compensación, si es que se enferman por culpa de su trabajo o se accidentan en el trabajo, ¿no? Sí, correcto. Un abogado puede ayudar. Y las circunstancias y los hechos que pasen van a cambiar. A lo mejor tengas derechos adicionales, a lo mejor no, pero nosotros podemos ayudar. Por lo menos averiguar qué podemos hacer, cómo le podemos ayudar a uno. Sí, doctor Luis le pregunto, digamos que yo soy un jornalero, supongamos que yo soy una persona que recién llega a Nueva York, sea las condiciones en las que llegue, quiero ser jornalero, necesito trabajo, ¿cómo debería hacerlo? ¿A dónde acudo para conseguir esos trabajos? ¿Con quién tengo que contactarme para hacerlo bien? ¿Para que mi trabajo como jornalero, digamos, no esté solo en la nada, sino que pueda estar protegido, digamos, o por un sindicato, o por una unión, o por qué organizaciones existen en Nueva York? Pues lo bueno de Nueva York, igual que en muchas ciudades grandes, es que hay lugares específicamente para eso. Hay gente que organiza espacios para eso. Aquí se llaman centros de jornalero y son espacios específicamente diseñados para apoyar, proteger y educar a gente que está trabajando de esa manera, que trabaja día a día, que en vez de estar en la calle pueden estar en un edificio, están protegidos y no están expuestos sin saber nada, solo. Pero también lo bueno de estos lugares es que muchas veces tienen diferentes programas, a veces tienen clases de hablar inglés, tienen clases de capacitación laboral y tienen diferentes cosas que pueden ayudarle a usted como jornalero. Entre otras cosas que tienen es que pueden enseñarle cómo usted ejerce sus derechos. Si usted tiene discriminación, pueden tener gente para reclamar esa discriminación. Puede también enseñarle cómo usted pedir más pagas, cómo cambiar, cómo negociar, cómo mejorar sus condiciones de trabajo. Cosas importantes que todo jornalero tiene que agregar día a día en cuanto a su trabajo. Pues estos centros tienen todas las personas que saben sobre este asunto. Y en Nueva York, yo sé que los hay en todos los boroughs, en todas las áreas grandes de Nueva York, hay estos centros como ese que en Queens hay uno en Jackson Heights, cerca del hospital de Amherst. Hay uno en Staten Island. Todos los lugares en la ciudad tienen uno. Si usted lo busca, yo creo que podemos buscar después la información y dejarla aquí para que ustedes la puedan checar. Enseñar en dónde están estos centros de trabajadores, de jornaleros, que los van a ayudar y los van a informar y van a protegerlo para que usted sepa mejor cómo estar equipado para mejor hacer ese tipo de trabajo en esta ciudad. Perfecto, doctor Luis. Vamos entonces a dejar en los comentarios la información del centro del inmigrante que queda en Staten Island, también del centro comunitario o la bolsa de trabajo de Babe Parkway en Brooklyn. Y uno que nos llama, digamos, nos dio la información para poder hacer este Facebook Live, que es el Centro de Empoderamiento Comunitario para el Nuevo Inmigrante, o NICE, que mencionó Luis, el que está en Jackson Heights, en Brunswick Avenue. Entonces, dejaremos la información para que las personas que están interesadas puedan acercarse a estas organizaciones que ayudan a los jornaleros a conocer sus derechos. y nosotros los ayudamos, nuestros abogados, en caso de que sufran algún accidente o de que se enfermen por culpa de su trabajo, aquí están siempre muy bienvenidos para hacer sus consultas, siempre gratuitas, si sufrió algún accidente, si está lesionado por culpa de alguna actividad repetitiva en su trabajo, puede y no físicamente no puede volver a trabajar, o se tiene el derecho de reclamar compensación por el tiempo en que estuvo por fuera de su trabajo, también por todos los gastos médicos perdidos. Entonces, ya saben, pueden consultar con nuestros abogados de confianza, pueden consultar con el doctor Gonzalo, con el doctor Luis, aquí presentes en este Facebook Live, o con nuestros otros abogados que no están aquí hoy en este Facebook Live, pero sí, muy juiciosos trabajando en la oficina o desde sus casas durante esta pandemia, les agradecemos a todos su compañía en esta noche, les recordamos que pueden contactar a nuestros abogados de confianza llamando al 1-800-321-1234 o pueden entrar a nuestra página web www.abogadosdeconfianza.com llenar un formulario sencillo con sus datos, contarnos el motivo de su consulta, los llamaremos para una consulta siempre gratuita y confidencial. Esto fue Abogados en Vivo, nos veremos dentro de ocho días con otro tema relacionado con los derechos de los migrantes en Nueva York. Que estén muy bien y que tengan una feliz noche. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.